Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, pues salió la nota de que Pablo Lai ya se está separando y divorciando legalmente de su esposa Ana Araujo, ¿no? Este, que fíjense que ya empezaron trámites de divorcio, ¿por qué? Porque, miren, pues obviamente, pues la distancia, el problemón, la falta de dinero, este, ¿no? O sea, no se las vieron fáciles y pues bueno, todo el mundo sí decíamos, ¿qué va a pasar? O sea, ¿será que Ana Araujo iría aguantar a la situación de Pablo Lai y al parecer que no la aguantó? Miren, lo que pasa es que todo esto sale por los mensajes que a continuación vamos a leer, que dicen así, y vamos a verlo, por favor, los mensajes. 8 de mayo de 2020, en la cuenta oficial de Ana, la vida no es una línea recta, no hay una meta al final, lo que vives en el Inter, entre que naces y mueres, eso es la vida, no hay más, al final de todo no hay nada. Realmente, estás viviendo para ti, confía, ¿no? Esto lo puso y lo sacó de onda. Y luego puso otro mensaje que dice así, aparte, después los quitó, que es lo que más nos llama la atención, como que los puso y luego se arrepintió. Dice, ha aprendido que iniciar algo, aunque no te sientas 100% lista, es mejorar, es mejor que esperar a estar lista y nunca hacerlo. De verdad no nos damos cuenta de que el tiempo sí está pasando, que este personaje que eres sí tiene capítulo final. Cuando la tengas clara, cuando la tengas clara, lánzate a ese proyecto, esa relación, esa decisión, ese viaje a lo que esté aplazando, porque sigues idealizando el momento perfecto. Cuando haces el salto guiado por tu corazón, no hay error, al contrario, todo comienza a alinearse de nuevo y navegar nuevas aguas que te traerían nuevos retos de aprendizajes para que tu crecimiento continúe y sigas explorándote a través de este personaje que decidiste encarnar, Ana Arauco. Bueno, pues ahí la cosa es que con estas situaciones hemos, pues ahí indagando, pues se dice que Ana Arauco y Pablo Lai, pues ya se quieren separar. Ana, pues ya no puede con la situación, lo que están comentando. Pero aparte, otra cosa que me llamó la atención es que dicen que Ana anda saliendo con un, este, con un, este, exfutbolista, que anda saliendo con un exfutbolista, eso no sé lo que andan diciendo, con Mark Crozas, ¿no? Un exfutbolista muy guapo que ahora es comentarista de deportes en TUDN, o sea, en Televisa Deportes, que ahí está este señor trabajando y que supuestamente está en una relación. Yo no sé si esto sea verdad, la verdad yo no, yo no, no, no me atrevo a confirmarlo, pero lo que se está rumorando, no sé hasta dónde, híjole, es que no, no sé qué decirte yo, al menos si tú me preguntas, Michelle, y no me gustaría juzgar a Araujo, pero se fue el amor nada más porque llegó la problemática, digo, no sé, yo nada más son cosas que yo me formulo, no la estoy juzgando, ni mucho menos, no sé, o sea, la verdad es que habrá que estar en sus zapatos nada más para saber, pero pues obviamente, si en este programa vamos a platicar del tema, pues voy a emitir, me voy a emitir mi punto de vista. ¿Será que es válido que viendo que la problemática que le está pasando a tu marido, o en este caso, lo de Pablo Light, te haga pues abandonar el barco, pero también entra el decir, y yo qué onda, si no sé hasta dónde vamos a ir a parar, si estamos pasando una situación precaria, miren, yo lo veo con Brenda Besares, que Brenda Besares, que la tuvo más cañona que, que, o sea, que Mario Besares estuvo, igual o peor que Mario, que Pablo Light, pues ahí estuvo la mujer, o sea, para que vean la diferencia de cuando hay amor, ¿no? O sea, también válido que un día el amor se te vaya, pero es porque de plano, la estás pasando tan mal que, no sé, o sea, lo ven ustedes como que está abandonando a Pablo, ¿qué piensa? Me gustaría saber su punto de vista que yo publico, porque yo, por ejemplo, me remonto al tema de Brenda Besares, que fue la historia, hasta dónde aguantó, y en verdad, era para que Mario no saliera, y ella, terca, y fe en Dios, y luchando, y luchando, y luchando, este, no, no sé hasta dónde, pero también me pongo a pensar en Ana, que dice, güey, qué onda con mi vida, también yo, pues quiero vivir, que también es válido el punto de Ana, ¿saben? Yo por eso no me gustaría como cometer una imprecisión o decir algo tan fácil, porque habría que estar nada más en los zapatos de ella, pero quiero saber qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yo no la puedo juzgar al final del día, ¿no? Este, no sé qué está pasando, yo no sé si está saliendo con alguien, lo que sí, a ver, si está saliendo con alguien más, ahí sí está mal, ¿no? Porque primero, oye, hace las cosas bien, y luego ya, o sea, a lo mejor lo conocí y se emocionó del futbolista, ah, qué bueno, pero hablas con Pablo, oye, ¿sabes qué, Pablo? Ya no puedo con la distorsión, yo ya estoy saliendo con alguien, voy a hacer mi vida, ¿qué? Pero, es duro, pero pues al menos sé lo que se debe hacer, pero sí, pero si no es así, no sé, ¿qué piensan ustedes, querido público? Mira, dice Anel Lauren, híjole, pobre Pablo, si es verdad, qué triste que lo que está pasando por tanta tragedia, y encima la esposa lo deja, me dicen que lo de Brenda fue porque la convenía más quedarse con besar es que separarse, dice, es que se dijeron tantas cosas, que está bien, él debió pensar en su familia, ni modo, uno debe tolerar eso, hoy me dije, bueno, buen punto, buen punto, buen punto, Lucimine, si lo está abandonando porque ahora viene el juicio, lo más difícil, ¿por qué seguir con él solo por los hijos? Camila Mundo, creo que es difícil para ella, él por violento, murió una persona, creo que no se puede vivir con eso, Adriana Montenegro, yo digo que ella está en todo su derecho de ser feliz, claro, eso es definitivo, y por eso te digo, no me gustaría juzgarla, yo nada más como que pongo diferentes aristas sobre la mesa, y ustedes me dirán qué piensan, si Ana Arauja el día de mañana decida hacer su vida válido, y que sea muy feliz, porque sí, efectivamente lo que está pasando no es duro, pero también por otra parte digo, eso no significará abandonar a la pareja en el peor momento, no dicen que en las buenas y en las... o saben, yo no estoy criticando, nada más digo que me entran muchos pensamientos, y muchas emociones, y estoy como confundido con qué opinión podría emitir, entonces, bueno, pues si Ana está contenta, qué bueno, este, porque seguramente estos, este tiempo no va a haber sido nada fácil para ella, pero tampoco para Pablo, este, ¿tienen peques ellos dos? Sí, baby, pero tienen hijos, mira, dice Gladys Molina, tal vez así solo, o sea, todas las veces así pudo salir de esa relación, no sabemos cómo era su relación antes del problema, pues ellos subían fotos muy felices, muy contentos, tú, lo que yo me acuerdo, eran un matrimonio muy bonito Pablo y Ana, sinceramente, incluso miren, una amiga mía, que conoce a Ana, y pues sí, o sea, ella estaba súper enamorada de Pablo, y Pablo de ella, no sé, dice que la lealtad de una mujer se demuestra cuando el hombre no tiene nada, y la lealtad de un hombre se demuestra cuando tiene todo, Sonia Rocco, uno no lo había escuchado, me gustó, el mar, que está guapísimo, es español, llevó a México, jugó en Santos y Cruz Azul, y ahí quise quedo, si lo escuchas hablar, parece que también ha vivido en México, que siempre ha vivido en México, dice, recuerdo lo de Inge Coronado con fe reina de la A, también, muy, muy, muy fuerte, mira, dice Caridad Tapia González, yo creo que tiene mucho que ver cómo estaba su relación desde antes del suceso, quizá no estaba tan fuerte, y esto la debilitó, yo tengo otros datos, que ellos estaban muy bien, es lo que yo digo, pero no sé, ya saben que la gente puede decir misa, ¿no? Es muy difícil la situación, Tera Z, exactamente, Adriana dice, Pablo responsable de sus actos, y no tiene por qué obligar a ella a vivir en ese calvario, dice Adriana Montenegro, me encantan sus puntos de vista, yo no voy a juzgar si también están mal, al contrario, chicos, yo ando como con sentimientos y pensamientos encontrados con este tema, y creo que leyéndolos a ustedes me ayudan a aclararlo, dicen, muchos suben fotos y muestran felicidad ante la gente, y dentro de su casa es un desastre, eso también es súper, cierto IBD, totalmente de acuerdo contigo, ya aguantó un rato, dice Karen Monroy, ellos solo saben pensar en los niños, alma soñón, no comparen una enfermedad con matar a alguien, dice Lady Azul, quién sabe cuánto estrés delegó, es él en ella, dice Magdita la cabroncita, híjole, exactamente, no será por cuestiones legales, brujis, Monique también, también, pero pues la cosa es que aquí lo que está causando controversia es que ella ya está viendo a otra persona, pues chicos, está muy complicado, yo ahora sí que, que cada quien haga lo que mejor le parezca sin dañar a los niños, recuerden que hay que pensar en dos criaturitas, en las criaturitas que tienen Pablo y Ana, nada más hay que pensar un poquito en ellos, si Ana ha llegado a este nivel de decir no puedo más, que repito, se vale, se vale, decir no puedo más, esta situación me trae loca, ya no quiero vivir. Chau. 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 Chau.